El objetivo de este paseo pues es estas instalaciones que son se llaman PCT Cartuja son está relacionado con lo que es la ciencia y se sitúa en lo que es la calle San Newton de la isla de la Cartuja también vamos a dar un paseo por aquí para contemplar la esfera bioclimática y eso pues lo vamos a hacer desde el distrito San Pablo vamos allá el coste del paseo pues es simplemente el bonobús o el billete del autobús que lo vamos a coger es el autobús el 2 lo vamos a coger o la calle Hada o la calle Éfeso o sea que el que viva en medio del barrio del polio de San Pablo pues le va a venir estupendamente esta es la torre de los perdigones y aquí hay una parada esta es la última parada del 2 aquí nos deja junto a esta hermosa fuente y parque vamos en busca de lo que es el puente de la barqueta que ya simplemente con haber llegado aquí pues ya merece la pena habernos despegado un poco de nuestro barrio para contemplar la inmensidad de nuestro río Guadalquivir y desde el mismo puente de la barqueta podemos contemplar otros puentes como este impresionante del Alamillo también habitualmente hay la actividad en el río de barcos barcos turísticos y también porque por aquí hay un club de piragüismo creo que era por aquí sí creo que es este donde hay también los cebales con las barques y demás o sea que está bastante entretenido dejamos a un lado la isla mágica vamos a ponerla así para que no desorientarnos este es el puente de la barqueta tiramos para adelante y luego tiramos para aquí para la izquierda calle matemáticos un rey pastor y castro y este es un puente también curioso este de aquí parece que está hecho con algo de juguete desde el cual vamos a poder contemplar por ejemplo pues uno de los cohetes que se instalaron aquí cohete Ariane 4 con motivo de la expo del 92 de construcción europea me parece y este pues es el edificio creo que es el pabellón de la ciencia ya todo esto pues merece la pena de hacer paseito por aquí bueno el caso es que seguimos para adelante por esta avenida vamos a ver estamos aquí para no perdernos puente la barqueta todo resto vamos tampoco tiene mucha historia hasta llegar a lo que es la esfera bioclimática esto es una calle también bastante chula porque por medio desde la esfera bioclimática por debajo hay una fuente que va recorriendo simulando como especie de arroyo pues todo lo que es esta avenida los establecimientos los bares por lo que hacen es poner los los asientos a un lado y la fuente lo recorre por el medio está bastante curioso vamos a ponerlo así en 3d porque es una preciosidad también contemplar la esfera bioclimática esto me parece espero no estar equivocado pero creo que tenía la misma función que la que hoy tienen lo que son esos difusores los difusores que vemos en los bares que intentan refrescar un poco el ambiente pues creo que esto también lo que pasa que eso no está en funcionamiento así está en funcionamiento al menos cuando yo fui lo que son las fuentes bueno llegando aquí y ya este paseo ya pues merece la pena todo este paseito tiramos para la derecha para coger la calle isaac newton que es esta y así contemplar esta estructura este complejo arquitectónico que a mí es lo que más me ha gustado hasta el momento de lo que he visto de lo que ha quedado de la expo allí en la cartuja entre otras cosas porque aparte de lo que es la complejidad del complejo es porque está bien cuidado o sea hay zonas de la expo que se mantienen activa y están cuidadas los jardines y esta zona al menos cuando yo fui pues está también bastante bien cuidada su fuente se puede uno sentar aquí había bastante gente se notaba que disfrutaban porque estaban relajándose no es un es una zona bastante relajante y bastante curiosa porque es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el centro de nuestra ciudad todo da un aspecto de de futurista no de está muy chulo esto no sé si tiene algún tipo de de utilidad o simplemente es decorativa simulando lo que son las torres de la fábrica de azulejos de la cartuja el caso también hay en medio una torre totalmente diferente mucho más grande y muy muy colorida y esto dentro de lo que es el complejo esto pertenece pct cartuja unas instalaciones pues esta es su puerta y justo en la puerta pues hay una estatua que representa yo creo que representa lo que es la maternidad y también da una sensación muy muy como del futuro contemplar esa estatua junto a estas torres que hay aquí este paseo yo lo recomiendo mucho a mí por lo menos para mi gusto me encantó siguiendo para adelante pues ya vamos de regreso para coger de nuevo el autobús y contemplando también por los edificios que hay a nuestro alrededor cogemos de nuevo la calle donde está la bioesfera que está aquí esta es la bioesfera y cogemos de nuevo pues de nuevo cruzando lo que es el puente veis aquí dejamos ya atrás lo que es el centro de pct cartuja volvemos por aquí cruzamos en de nuevo el puentecito este y de nuevo para la isla mágica cruzamos de nuevo puente de la barqueta y a coger nuestro autobús y por último pues podríamos hacer una cosa averiguar cuánto andamos es desde aquí medir distancia una distancia aproximada puente de la barqueta hasta llegar a la biosfera de aquí es al newton y volvemos sin tener una idea aproximada para que no esté acostumbrado a andar esto es de 2 kilómetros 73 cerca de 3 kilómetros mucha gente veo yo que andan alrededor de lo que es el centro deportivo san pablo y para que tengáis una idea pues vamos a hacer lo mismo aquí por ejemplo medir distancia veis esto es 1,23 o sea que para que veáis para que tengáis una donde comparar aproximadamente si esa distancia es corta o es larga yo lo aconsejo es una distancia bastante yo para mí es bastante corta y se ve bastante belleza a nuestro alrededor hay otra otros paseíto que son algo más largo para llegar al mismo destino que es el que a mí tal como dice el que a mí más me gusta de lo que es la isla de la cartuja pecete cartuja y es iniciándolo desde por ejemplo puerta triana pero eso ya lo veremos en otra ocasión porque hay varios varias maneras de ir y aprovechar pues la vista de todos estos espacios que tenemos aquí los restos que han quedado de lo que es la expo que difieren bastante lo que estamos acostumbrados a ver cuando paseamos por el centro de nuestra ciudad bueno espero que os haya gustado esto animaros a andar un poco a salir del barrio y que afortunadamente pues todavía quedan cosas que no son no son muy caras o no nos cuesta tanto dinero todavía no nos cobran todavía no nos cobran por pasear por saldar un rato y por reírnos también todavía no cobran por ello así que aprovechar hasta que lo hagan hasta luego un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!